¿Cómo eliminar una Dashcam en FMS? Comience iniciando sesión en el Sistema de Gestión de Flotas, FMS, para acceder sin inconvenientes. Haga clic en Dispositivos para acceder a las opciones relacionadas con Dashcam. En Dispositivos, seleccione Dispositivos Dashcam para eliminar una cámara para tablero. Haga clic en Eliminar en la columna Acciones para la cámara para tablero específica que desea eliminar. Aparecerá un cuadro de diálogo. Haga clic en Sí para confirmar la eliminación de la Dashcam. La Dashcam ahora se ha eliminado con éxito. Los dispositivos eliminados se pueden ver en la sección Dispositivos eliminados, accesible dentro de dispositivos.